Este miércoles a las 19 horas 50, horario de Ecuador, se juega la primera final de la Copa Libertadores de América. Dos equipazos, en verdad, los dos mejores equipos de esta edición de la Copa llegan a este encuentro. La primera final se jugará en el Estadio de Boca, en la Bombonera. Un equipo ceneyce que llega con todo su plantel, con Riquelme, con Silva, con Moche, todos recuperados para enfrentar al Corinthians. En este primer semestre, Boca ha peleado en los tres frentes. Llegó con posibilidades a la última fecha del torneo local, es finalista de la Copa Argentina y busca su séptimo título de Copa Libertadores. Por eso, los jugadores llegan algo cansados para el partido contra Corinthians. Sin embargo, el técnico Julio César Falcioni tendrá plantel completo, comandados por Juan Román Riquelme, que busca su sexto título internacional con la camiseta azul y oro. Este miércoles, la Bombonera registrará un récord de asistencia, con más de 42 mil personas en las gradas y una taquilla de 1.2 millones de dólares. Para llegar a la final, Boca dejó en semifinales a la Universidad de Chile, ganando en casa y empatando en Santiago. Boca, temido, dentro y fuera de casa. El caso de Corinthians es distinto. En 102 años de historia, el Timao no ha jugado nunca una final de Libertadores. Por eso, los hinchas del Corinthians están emocionadísimos. Saben que la actualidad de su equipo es muy buena. De 12 partidos que han disputado, han ganado 7 y han empatado 5. Los hinchas de los equipos rivales del Corinthians, como los del Palmeiras, se burlan del Timao, asegurando que no podrá ganar la Copa Libertadores, un título que aún le falta en sus vitrinas. Este club de Sao Paulo, con 102 años de historia, llega a su primera final con un juego muy eficaz, pero sin mostrar el tradicional jogo bonito de los brasileños. Por eso dicen que es el equipo menos brasileño de todos. Corinthians no ha perdido ningún partido en esta edición de la Copa Libertadores. Ha ganado 7 y ha empatado 5. Ha tenido un recorrido impecable. En las semifinales, por ejemplo, se deshizo de uno de los favoritos, el Santos de Neymar, actual campeón del torneo. Por esta actualidad, es que sus hinchas se emocionan con alcanzar su primera Copa Libertadores de América, algo que para ellos sería realmente fantástico. Boca Juniors va por su séptima Copa Libertadores. Corinthians apenas por la primera, un panorama totalmente distinto para ambos equipos. Boca llega peleando en tres frentes, mientras que el Corinthians apuntó todo a esta Copa Libertadores. Quiere hacer historia, quiere conseguir el título que le falta. Es un partidazo para no perderse esta primera final. La revancha, el próximo 4 de julio, en el estadio Pacaembu, donde se conocerá al nuevo campeón de América. ¡Gracias!